¡Ahora, Polinesios! ¡Momento de un haul de Evis! Hay cosas tan padres ahorita que no me llevé solo una bolsa, sino tres bolsas. Empezamos con esta bolsa. Me considero adicta a los leggings, este color gris no lo tenía, este es mi corte favorito. Alquimia. Segunda cosa que muero por enseñárselos, hay una colección ahorita que es una colaboración de Everycon American Eagle y este vestido ¡uh! precioso, precioso, precioso que se ve. Segunda cosa tipo denim, es este top que ¡wow, wow, wow! Dos prendas divinas, primero que nada este top azul, ¡qué belleza! Yo los uso principalmente con pantalones de mezclilla. Esta es una playera payasito, precioso, tenía que tenerlo en mi guardarropa. Tiente bolsa, otra prenda de la colección de American Eagle con Every, super linda. Y la verdad es que está bastante cómoda. Estos bakers, la calidad ¡wow! No sé cómo explicarles, pero es mi marca favorita para hacer ejercicio y como ir como super casual y super chill. Este es un pantalón como mucho más baggy. Esto con una camisa ¡uh! Otro pan, pero este es negro. Este es uno de los que más me encanta porque este corte que también tiene como fajita, hace como que todo se te acomode donde debe de ir. Díganme si ustedes no son de las mujeres que van a una tienda donde hay lencería. Y obviamente se compran calzoncillos. ¿Saben qué me encanta de estos calzoncitos que son invisibles? Última bolsita y la que más me emociona porque es una colección que yo la vi y dije quiero tenerla. Empezamos con unos calzones rosas, por supuesto que sí. Y este es mi outfit favorito que compré. La verdad es que está increíble. Es el outfit de la colaboración que hizo Every con Wicked. Está super cómodo, pero también se puede volver sumamente chic. Vean esto. Vean qué bonito se ve, con unas botitas, una bolsita y ya haces como otro outfit totalmente diferente. Así que este fue el haul de Every. La verdad es que cada vez estoy amando más cada colaboración que hace. La verdad es que se me hace sumamente cómoda la marca. Para tu día a día es lo más increíble, lo más cómodo y te sigues viendo sumamente chic. Espero que les haya gustado mucho. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Hola Polinesios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!